un nuevo anuncio de hace instantes a través del Ministerio de Educación. Por eso vamos a saludar a la Ministra Miriam Serrano para dialogar con ella un poquito acerca de lo que se ha decidido, que es justamente pasar el inicio o comenzar las clases en marzo. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bueno, la decisión está tomada. Esperamos el anuncio de su parte. Sí, así es. Hemos considerado en primer lugar lo que ustedes mencionan, la incidencia del paro de transporte urbano, que ha afectado el normal desarrollo de las mesas de exámenes en el nivel secundario, no solo que no ha facilitado la participación y la asistencia de los estudiantes, sino también de algunos docentes, y eso nos obliga a reprogramar las mesas de exámenes para la semana que viene. Por otro lado, también se han visto afectados, hemos realizado la entrega de cargos de maestros titulares. ¿Hola? Sí, sí, la estamos escuchando. Perdón. Sí, la entrega de cargos de maestros titulares para los niveles inicial y primario, que estamos terminando, y lo que queremos es también asegurar la presencia de los docentes en las escuelas, dado que ya es próximo el inicio. Y por otro lado, también el contexto nacional, que como ustedes saben, no tenemos todavía definiciones, hay mucha incertidumbre, no solo en el Fondo de Incentivo Docente, sino también de otros programas nacionales, programas vinculados a infraestructura educativa y a otras actividades, que aún no tenemos ninguna confirmación oficial de la discontinuidad de estos fondos, más allá de los anuncios que se han realizado a través de medios de prensa. Así que la verdad que esto es un panorama de mucha incertidumbre y nosotros queremos, por un lado, garantizar a nuestros estudiantes el tema de los exámenes. Por eso estamos reprogramando las mesas de exámenes para la próxima semana. Y así mismo mencionar que en la paritaria con los gremios hubo un pedido de consideración de algunas situaciones que tenemos que llevar adelante a través de mesas técnicas. Y estos planteamientos, como algunos requerimientos de condiciones de trabajo que vamos a abordar, lo vamos a llevar también la semana que viene. Ministra, ¿esta decisión la tiene que tomar todos los establecimientos, me imagino, porque es un comunicado del Ministerio de Educación? ¿O cada establecimiento puede decidir qué hacer? No, no, no. Es una decisión del Ministerio de Educación que tiene que ver con la educación de toda la provincia. ¿Aquí está incluido también el tema de los institutos privados? Sí, así es. Nosotros tenemos un calendario que ya está acordado y justamente por eso nuestra premura de hacer una comunicación oficial y esta entrevista, la cual agradezco, es para informar que se ha decidido postergar el comienzo del ciclo lectivo para los niveles inicial, primario y secundario para el próximo 4 de marzo. Usted hablaba, Ministra, también de que hay que todavía esperar de nación que haya una ratificación o rectificación de los programas nacionales a nivel educativo que llegan a la provincia. ¿Hay alguna posibilidad de que esto pueda llegar en forma parcial o se tenga en cuenta algunos programas base que por ahí el Gobierno Nacional interpreta que tienen que ser los primeros? Sí, nosotros hemos recibido algunas resoluciones que nos informan la transferencia de fondos, pero nos informan, los fondos no han llegado todavía y además los montos que nos indican son mucho menores a los que ya teníamos presupuestados para el ciclo 2024. Esto también fue conversado con los gremios con motivo de paritaria, así que también estamos esperando definiciones. Lo único que sí tenemos acordado y se ha firmado en el Consejo Federal de Educación por todos los ministros es nuestra adhesión al Programa Nacional de Alfabetización, dado que la provincia sí tiene el compromiso de llevar adelante el Programa Provincial de Alfabetización que ya fue considerado en la jornada institucional del viernes pasado. ¿Cómo llega el tema de infraestructura para el comienzo de este periodo lectivo en la provincia? Nosotros estamos trabajando en lo que es limpieza, cortado de maleza y adecuación de las escuelas. Estamos haciendo un gran esfuerzo, la verdad, y eso también lo hemos destacado. Sabemos que algunas escuelas tienen la colaboración de las cooperadoras, lo cual felicito, la verdad, que los padres y la familia nos estén colaborando. La verdad, que también no hemos recibido fondos de infraestructura, eso está suspendido desde el año pasado. Así que tenemos un gran esfuerzo del gobierno de la provincia para llevar adelante la limpieza. Son más de 700 establecimientos educativos y esperamos poder llegar, garantizar que las escuelas estén en condiciones para el inicio de clases. Claro, encima estas últimas lluvias complican aún más porque el pasto crece más rápido. Ministra, la falta de envío de partidas, de concretar o de que les ratifiquen los programas nacionales también perjudica la parte de comedores. Bueno, en el caso de comedores, yo he tenido una reunión con la señora Ministra de Desarrollo, quien me dijo que por ahora tenía garantizado el tema de alimento para los comedores, pero entenderá que también allí seguramente estarán esperando algún tipo de confirmación, ya que esa área depende del Ministerio de Capital Humano, entiendo yo. Pero bueno, estamos todos, creo que es de conocimiento público, con esta falta de certezas y de definiciones con respecto al envío de fondos que están vinculados no solo al Fondo de Incentivo Docente, que es algo que es ganado por la lucha de los docentes, y nosotros también allí estamos reclamando lo mismo, lo hemos hecho por nota al señor Secretario de Educación, con motivo de la reunión del Consejo Federal de Educación, ya desde la semana anterior que estamos motivados con este tema, así que, por supuesto, muy atentos a poder seguir trabajando para poder garantizar que las aulas estén en condiciones y abiertas para el inicio de clase el 4 de marzo. Comenzando el 4 de marzo, también toda la modalidad del año pasado sería igual con el horario extendido, bueno, también los comedores, diríamos, ¿se busca comenzar con normalidad? Se busca comenzar con normalidad, hasta la fecha el gobierno provincial se hizo cargo de lo que es jornada extendida, jornada completa, la verdad que nosotros no tenemos el reconocimiento de gastos desde el último trimestre del 2023, eso también lo quiero rescatar, nosotros el gobierno de la provincia se viene haciendo cargo de todos esos pagos, ya que no han sido girados los fondos desde el año pasado. Bueno, habrá que esperar también qué pasa con el transporte, me imagino, pero vamos por parte, ¿no? Queda una semana. Sí, la verdad que sí, incide mucho también el tema del transporte. Claro, lo que pasa que, bueno, son tiempos difíciles, pero, a ver, ministra, no queremos ser tan puntuales, ¿no? Pero hay que ponerlo como prevención, ¿qué va a pasar si llegado al 4 de marzo tampoco hay solución con el tema del transporte? Uno intuye que sí. Bueno, nosotros la verdad es que esperamos que sí, que esté resuelto el tema, de modo que podamos garantizar la presencia de nuestros estudiantes en las aulas y, obviamente, de los docentes. Así que esperamos que también allí se llegue a un acuerdo. Muy bien. Ministra, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, era necesario porque comenzaron, la gente comenzó a llamar y a preguntar qué pasaba. Así que, bueno, ya está confirmado el inicio de clases para el 4 de marzo.